El desarrollo de la investigación en la Facultad de Psicología no es un hecho aislado, sino que viene acompañado de un desarrollo integral de lo que fue la facultad de transformarse de una formación netamente profesional a una formación justamente integral y de posibilidades de continuar en la investigación a través del desarrollo de posgrados. Para pensar el surgimiento de este programa de calidad nos tenemos que situar a fines de la primera década del siglo XXI, un contexto bastante particular, hacía poco que había asumido un gobierno de izquierda, había habido un aumento importante del presupuesto universitario, había un rectorado que impulsaba una transformación que llamó Segunda Reforma Universitaria, había una Facultad de Psicología en la cual se hacía poca investigación, si bien teníamos el discurso que lo que distinguía a la formación universitaria era la producción de conocimiento, eran pocos los recursos que habíamos puesto en marcha para la producción de conocimiento y en ese contexto surge este programa desde la SESIC para fomentar aquellos sectores de la universidad que tuvieran retrasos en investigación y nosotros elaboramos una propuesta. Esa propuesta tenía la característica de que abarcaba toda la facultad, siempre pensamos que tenía que tomar a la disciplina en forma integral, al principio no fue aceptada porque no fue entendida, finalmente sí, recibimos a tres expertos con tres perfiles muy diferentes, desde la psicología crítica, desde la psicología experimental, desde la psicología cognitiva y de tres instituciones distintas y armaron después de un trabajo de diagnóstico que nosotros hicimos pero que ellos llevaron adelante entrevistándose con mucha gente en facultad, una propuesta que era también integral y que abarcaba las distintas áreas de la disciplina y que abarcaba tanto la gestión como el desarrollo de las actividades de enseñanza, de investigación y de extensión pero orientadas a la producción de conocimiento. En el año 2010 pusimos en marcha la fase B del programa de fomento a la calidad de la investigación en Facultad de Psicología por un periodo de cinco años hasta el año 2014. Ese plan de acción que desarrollamos en el marco de esos años se nutrió fundamentalmente del diagnóstico que los tres expertos internacionales habían realizado entre los años 2008 y 2009 señalando un conjunto de acciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo que intentamos impulsar durante esos cinco años. Para el periodo 2015-2017, SESIC aprueba la extensión de la fase B, la cual denominamos internamente como fase C. Esta etapa consistió en retomar algunas de las acciones que se venían desarrollando hasta el momento entre las que destacamos, por un lado, la consolidación del sistema de información, el apuntalamiento al proceso de consolidación de los centros de investigación y la evaluación de los programas desde una perspectiva integral. Bueno, hoy en día hablar de los desafíos de la investigación en la Facultad de Psicología supone partir de una base que implica un desarrollo continuo y creciente en la investigación. Como en todos los campos disciplinares, pienso que también sucede en la psicología, no se puede producir psicología solo con psicología. Es el hecho de poder dialogar con otros investigadores a nivel internacional, el poder promover conocimiento que sea publicado en revistas arbitradas, indexadas, que nos permitan ese diálogo. Pero más allá de ellos, no solo ponderación de lo numérico, de un modelo acumulativo de la producción de conocimientos, sino buscando garantizar y potenciar la producción de calidad según indicadores consensuados múltiples. En cuanto a los dos desafíos para la producción de investigación de calidad en la Facultad de Psicología, me parece que el primero de ellos tiene que ver con la consolidación de grupos de investigación y de líneas de investigación sobre temas específicos. Que puedan ser buenos articuladores en materia del intercambio con los actores sociales, con las problemáticas reales de interés social que tenemos. Y por otro lado, con la formación de recursos humanos, tanto en el grado como en formación del posgrado. Otro gran desafío es discernir líneas de acumulación para, digamos, concentrar experticia y experiencia en algunas líneas nodales. Yo creo que el mayor desafío es generar una definición institucional sobre una agenda política de investigación que esté de cara a las problemáticas sociales, ya sean nacionales y regionales, sin desconocer lo que sucede alrededor del mundo. Y no perder de vista la pregunta del para qué investigamos. Creo que el desafío y el riesgo es no caer en una industria de la investigación, midiendo solo el producto y no el proceso. Un desafío es que la investigación sea parte de la formación. Necesitamos investigadores y estudiantes que investiguen. Pero esto tiene sus dificultades. La enseñanza, que es tan importante, necesita asumir que tiene que entender que los aprendizajes significativos no pasan por las aulas. Sostener una posición de docencia donde la investigación sea la función que nosotros desarrollemos y potenciemos, articulada con extensión y enseñanza. Es como ser investigadores docentes y no docentes investigadores. Y por otro lado, y no menor, es que propiciemos no solamente el desarrollo y la formación académica, sino también la formación profesional. Los futuros egresados van a tener que insertarse en un contexto. Y en ese sentido también es que las líneas y los campos de investigación deberían contemplar y considerar aún más de lo que los vienen haciendo, el contexto social, las agendas de gobierno, las demandas que provienen de la sociedad. En este sentido, lo que busca el programa en su cierre es generar nuevas aperturas y nuevas maneras de pensar los desafíos que se vienen. Evidentemente esto nos lleva como a otro momento, donde además de favorecer institucionalmente los procesos de formación en investigación, también nos lleva a capitalizar los procesos de producción en la investigación. En ese sentido creo que el mayor desafío que tenemos es mantener nuestra riqueza epistemológica. Somos una facultad que no tiene una única orientación en materia de investigación desde sus perspectivas y desde sus metodologías. Hemos dado pasos enormes, pero necesitamos colocar a la facultad en un diálogo con el mundo de mejor calidad y de mayor potencia. Con los actores locales, con los actores sociales, con los tomadores de decisión y con la comunidad científica internacional. Esos son los retos que nos esperan para el futuro inmediato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!